¿Qué pasa con Jorge Winkler? Pues ustedes están viendo, ¿no? Estas personas nos están pidiendo que las llevemos a un lugar que debe de ser digno de ellos, ¿no? Y con este vines y diretes entre estos dos órganos de gobierno, creo que no logramos nada, ¿no? Quisiéramos, como dice Shelly, tener más células de búsqueda.